¿Y a mí me va a grabar? que se me sale un pie en el santo que se me sale un pie en el santo que se me sale un pie en el santo que no se puede decir es que está roto está roto un poco ¡Venganito un poco suelo! ¡Suéltalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Suéltalo! ¡Qué fue lleno! ¡Ven a las dos, las dos, las dos! ¡Feliz! 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 ¡Dile! ¡Feliz!